Siguiendo con otra información, una comisión de jóvenes están reunidos en el parque central, pues han decidido alzar su voz para conservar las cuencas del río, que en los últimos años ha estado en su punto más crítico de contaminación. Y a las internacionales... ¡Pfff! ¡Esto tipo tan loco! Yo creo que me voy a conseguir algo con eso. ¡Pero tú estás poniendo loco! ¿Cómo tú pasas así? ¿Dónde está la cena? Está de acuerdo. Pero tú siempre tienes una cosa por hacer la cena. ¡Oyeme, tú no sirve para nada! ¡Quítate de ahí, me voy a cortar! Una comisión de jóvenes están reunidos en el parque central, pues han decidido alzar su voz para conservar las cuencas del río, que en los últimos años ha estado en su punto más crítico de contaminación. ¡Miren qué bien! De eso me apunto, porque eso beneficia al ambiente y al país. ¡Mierda, hermano! ¡Discúlpame que no te vi! ¡Oye! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! En el día de hoy, un grupo de jóvenes que luchaban para conservar las cuencas del río alzaron su voz y consiguieron ser escuchados por las autoridades, quienes han decidido crear campañas de concientización y alertar a la ciudadanía... Las buenas actitudes que tomamos en la vida son las que hacen el verdadero cambio en el mundo. Si tú no cambias, nadie lo hará. Un mensaje de Hernández y Sánchez Comercial. Para nosotros, usted vale más que el dinero. Porque Cándido vende mejor.